Liturgia de las horas, lunes de la quinta semana de cuaresma, primera semana del salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio. Antífona. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. Higno ¿Cuántas veces, Señor, me habéis llamado? ¿Y cuántas con vergüenza he respondido, desnudo como Adán, aunque vestido, de las hojas del árbol del pecado? Seguí mil veces vuestro pie sagrado, fácil de asir, en una cruz asido, y atrás volví otras tantas atrevido, al mismo precio que me habéis comprado. Besos de paz os di para ofenderos, pero si fugitivos de su dueño, yerran cuando los hallan los esclavos. Hoy que vuelvo con lágrimas a veros, clavadme vos a vos en vuestro leño, y tendréis me seguro con tres clavos. Amén. Salmo 5 Antífona A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana te expongo mi causa, y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa, me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos. Alláname tu camino, en su boca no hay sinceridad, su corazón es perverso, su garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti, con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo, y como un escudo lo rodea a tu favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Cántico. Primera de Crónicas. Antífona. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Salmo 28 Antífona Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Hijos de Dios, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su trueno. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como un novillo. Al zarión como una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cadez. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime. Gloria. El trono del Señor está encima de la tempestad. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Lectura breve. Jeremías capítulo 11 Yo, como cordero manso, llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que contra mí planeaban. Talemos el árbol en su losanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor de los ejércitos, juzgas rectamente, escudriñas las entrañas y el corazón. Veré tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Responsorio breve. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plomaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico. Antífona El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Preces. Bendigamos a Jesús, nuestro Salvador, que por su muerte nos ha abierto el camino de salvación, y digámosle confiados, danos caminar por tus senderos, Señor. Señor de misericordia, que en el bautismo nos diste una vida nueva. Te pedimos que nos hagas cada día más conformes a ti. Danos caminar por tus senderos, Señor. Enséñanos, Señor, a ser hoy alegría para los que sufren, y haz que sepamos servirte en cada uno de los necesitados. Danos caminar por tus senderos, Señor. Que procuremos, Señor, a ser lo bueno, lo recto y lo verdadero ante ti, y que busquemos tu rostro con sinceridad de corazón. Danos caminar por tus senderos, Señor. Perdona, Señor, las faltas que hemos cometido contra la unidad de tu familia, y haz que tengamos un solo corazón y un solo espíritu. Danos caminar por tus senderos, Señor. Dirijámonos a Dios con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Señor Dios nuestro, que por el amor inefable que nos tienes, nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestras antiguas faltas a una vida nueva, para prepararnos convenientemente a la gloria del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Gracias.